Muy buenas, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo podemos eliminar la letra de una unidad en nuestro sistema operativo Windows 11. A ver, si nosotros nos metemos en el explorador de archivos, veremos que cada unidad de disco tiene una letra asignada C, D, E, F, G. Y esto lo asigna el sistema operativo de manera automática. Entonces, a veces es posible que nosotros queramos eliminar la letra de una unidad por diferentes razones. Es posible que la deseemos mantener oculta, esa letra de unidad, por razones de obsesoridad, o que el sistema asigne erróneamente una letra y no sea consecutivo. Por el motivo que sea, lo que quiero mostrarte es cómo podemos hacer para eliminar esta letra de unidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a Inicio y nos vamos a ir a Configuración. Dentro de Configuración entraremos a Sistema y después nos iremos a Almacenamiento. Dentro de Almacenamiento iremos a Configuración Avanzada de Almacenamiento y aquí nos vamos a ir a donde pone Discos y Volúmenes. Entramos y aquí nos aparecerán listadas cada una de las unidades de disco que tenemos. Entonces, para este ejemplo voy a elegir esta unidad y si hago un clic en Desplegable o en la flecha hacia abajo verás que tengo la unidad G. Seguidamente a esto voy a hacer un clic en Propiedades y después aquí tengo Cambiar Letra de Unidad. Entonces aquí tenemos la letra H, que es la cual nos está asignando para cambiarla, pero si nosotros hacemos un clic en este desplegable veremos que aquí tenemos Ninguno. Si nosotros hacemos un clic en Ninguno y le damos a Aceptar, esto estaría quitándole la letra a la unidad y la estaría ocultando. Si te fijas, aquí ahora mismo ya no tenemos ninguna letra y tampoco tenemos esa unidad. ¿Por qué? Porque la tenemos oculta. Por lo tanto, de esta manera es como podemos hacer para eliminar la letra de una unidad. En caso de que queramos volver a mostrarla, lo único que tenemos que hacer es volver a dirigirnos a esta unidad. Vamos a darle Cambiar Letra de Unidad y le volvemos a asignar la letra que nosotros queramos. Le vamos a dar Aceptar y eso sería todo. Aquí se estaría mostrando nuevamente esa unidad. Así que nada, de esta manera tan sencilla es como podemos eliminar la letra de una unidad en nuestro sistema operativo Windows 11. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.